Entonces, este es el reglamento que estamos en vigencia y vamos a ver entonces la parte técnica del reglamento. Nos toca ver y empezar al diseño prácticamente del reglamento. Muy bien. Hemos visto los sistemas que hay. Bien. Y aquí vamos a empezar con la parte técnica. Vamos a ver entonces las instalaciones sanitarias de agua potable, ya esta vez en la parte técnica. ¿No es cierto? Entonces, en la parte técnica, primero en el reglamento van a tener las definiciones. Perdón, creo que no estoy compartiendo, ¿no? Se ve. Se ve, ¿no? Ya están los accesorios, que es adaptación, que es agua potable, que es una amenaza. Calentamiento global, calentador, hidrómetro, instalación, interruptor de aire. Todas las definiciones están acá, que ustedes pueden leerlas, por favor, las definiciones. Que es un vacío, que son las pálvulas de control. ¿Qué es la vulnerabilidad? Y aquí empezamos. Entonces, el capítulo dice, establece requisitos técnicos. ¿De acuerdo? Eso es lo que establece. Vamos a ver entonces cuáles son los requisitos técnicos para el diseño, construcción, instalación, mantenimiento de las instalaciones. Todo siempre, de los simples, se hace con el reglamento. Nada fuera del reglamento. Todo dentro del reglamento. Entonces, vamos a ver algunos requisitos. Dice, los requisitos de funcionamiento, evitar riesgos de contaminación, contemplar consumos de agua, presiones. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las presiones admisibles? Pues, normalmente, en esto de las presiones, la presión, digamos, de servicio, debería estar alrededor de 50 metros de columna de agua. El reglamento 689 de agua potable dice que en la red, cuando estamos calculando la estática, la presión estática, esta no debe superar los 70 metros de columna de agua. Obviamente, la presión dinámica es menor a la estática y esperamos menos de 70 metros de columna de agua. Cuando se presenta una presión dinámica muy cercana a la que es estática, es en la noche. Cuando no hay mucho consumo de agua potable en los aparatos, durante la noche, se presenta entonces una presión dinámica que está muy cerquita de la presión estática. Para estas circunstancias tenemos entonces que diseñar nuestra red de agua potable. Yo, por ejemplo, en mi casa, en algunos momentos tengo más de 70 metros de columna de agua. Y entonces sucede que en los banches, en los inodoros, algunos de ellos empiezan ya a exceder el cierre que te da la válvula de bola. Y entonces pierdo agua en algunas mañanas porque, bueno, a CEMAPA se le ocurre darme mayor presión de agua. Entonces, necesariamente tengo que colocar un aparatito que es un regulador de presión que me regule como máximo a 50 metros de columna de agua. Con eso te está diciendo que son las presiones en los artefactos sanitarios. Entonces, si estás en 50 metros de columna de agua, estás bien. Vas a eliminar la generación de ruidos molestos e indeseables. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, cuando la velocidad en la tubería está alrededor de 5 a 7 metros sobre segundo, la tubería empieza a silbar. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad hace que la tubería silbe, básicamente. Pero eso es además muy peligroso. Porque normalmente las válvulas que colocamos en el sistema de agua potable son válvulas de media vuelta. Y cuando se cierran esas válvulas de media vuelta, prácticamente lo que hacen es dar una media vuelta y cierran absolutamente todo el sistema. Eso produce un golpe de arete mortal, grande, gigantesco en la red de agua. Entonces, preferible siempre colocar esas válvulas que vas de rosca, ¿no es cierto? Vas cerrando poco a poco, vuelta a vuelta. Las de media vuelta no son aconsejables. ¿Por qué no son aconsejables? Porque producen golpe de arete, como les digo. Desafortunadamente, las válvulas mezcladoras son de ese tipo. Las mezcladoras de agua en la ducha, en esas cosas, son de ese tipo. Y afortunadamente, el golpe de arete es resistido por el resto de la instalación sanitaria. Entonces, se reparte en toda la instalación sanitaria. Pero si tienes velocidades de 5 a 7 metros sobre segundo, no estoy muy seguro que resista. Posiblemente, vayas a tener una soltura en alguna de las tuberías. Sobre todo en las uniones. Por tanto, nunca vamos a diseñar con velocidades mayores que 2 metros sobre segundo. Nunca de los nuncas. ¿Ya? Eso va a ser entonces la máxima velocidad que vas a tener en una tubería. Muy bien. Vas a estabilizar la probabilidad de pérdidas físicas o fallas de funcionamiento en las instalaciones sanitarias. Posibilitar la conservación y uso eficiente del agua. Posibilitar el acceso adecuado a la inspección. Esto es importante. A veces, el plomero te deja muy adentro la instalación. Es decir, de tal manera que casi no se puede poner la válvula. Porque se olvida el plomero que... Primero, viene la cañería para la cual ha picado, digamos, la pared. ¿No es cierto? Ha picado la pared. Y luego... Perdón, un segundito. Tengo un problema aquí en mi casa. Precisamente en la plomería. Un segundito. Ahora el asunto. Lo que pasa es que tengo un sistema hidroneumático. Y cuando el hidroneumático está sonando indefinidamente, es de que alguna pila está abierta. Y entonces el hidroneumático empieza a sonar. ¡Pu-tac! Se ven a pu-tac! El hidroneumático lo que tiene que hacer es cargar de aire el hidropulmón y con eso darte presión. Pero vamos a estudiar hidroneumáticos mucho más adelante. Ya entonces la bomba estaba funcionando y tengo que ver cuál de las pilas se ha quedado abierta. ¿No es cierto? La calidad de agua potable en todo momento tiene que ser mantenida. ¿No es cierto? Tiene que haber dispositivos contra reflujos. Para eso van a haber las válvulas check. ¿No es cierto? Que son las válvulas que vamos a poner en algunas ocasiones para que, por ejemplo, la bomba no puede funcionar en un retroceso. Los engranajes de la voluta se arruinarían. La bomba tiene un diseño tal que la voluta de la bomba gira en una dirección. No puede girar en todas las direcciones. Entonces tú tienes que evitar que el flujo de agua entre en el retroceso en la bomba de agua. ¿No es cierto? Y eso es lo que se debe hacer. Distancia mínima entre separación de las instalaciones de agua y aguas residuales. Y esto es muy importante. Muchos me preguntan esto. La distancia horizontal entre tuberías y accesorios de toda instalación de agua potable y tuberías y accesorios no deberá ser menor a 0.33 metros. Esto tenemos que cumplir. A veces los shafts son muy pequeñitos y tendemos a colocar el agua potable y el alcantarillado mucho muy cerquita. ¿No es cierto? Y sobre todo cuando es tubería horizontal, no cuando es vertical, sino cuando es horizontal. Entonces las distancias entre la pared, entre pared y pared, tiene que ser 0.30 metros, tal cual me está diciendo la norma. El proyecto. Tiene que seguir las siguientes eléctricas. Adaptación a cambio climático. Cada vez más estamos entrando a lo que es cambio climático. Espero, hoy día he estado hablando con una persona que es experta en cambio climático, ingeniería sanitaria. Ella es ingeniera química, es mi amiga hace muchísimo tiempo y es de medio ambiente. Y espero, esperamos con ella intentar por lo menos dar los lineamientos para hacer la mención ingeniería sanitaria o digo ingeniería de medio ambiente en la facultad. Ojalá pueda encontrar eco en el consejo, tanto facultativo como en el consejo de carrera, el facultativo y el universitario para poder hacer la mención de medio ambiente en la carrera de ingeniería civil. En realidad, los que somos llamados a hacer medio ambiente somos nosotros, los ingenieros sanitarios, no los ingenieros agrónomos, ni mucho menos otros. Somos nosotros. Entonces los llamados a hacer esta función de ingeniería ambiental. Ya tenemos más o menos, hemos estado trabajando ya hace algún tiempito, ya tenemos algún sílabus que lo voy a presentar a la carrera. Ojalá me lo acepten. Y al año empezar con la mención medio ambiente en la carrera de ingeniería sanitaria. Va a ser muy bonito porque inmediatamente van a poder sacar a ustedes el RENCA, el Registro Nacional de Consultores Ambientales. ¿No es cierto? Porque además la mención va a ser de primera, no hay duda. Entonces, vamos a ver esa cosa. Y aquí, como verán, todos los reglamentos, casi todos los reglamentos ya están hablando de cambio climático. Aquí es interesante el cambio climático. Tenemos todos que ver entonces qué va a pasar con el cambio climático aquí. Cambio climático. Esto es muy importante. Cambio climático. Muy bien. Vamos a ver las consideraciones además de la gestión del riesgo por desastres debido a amenazas socios, naturales y tecnológicas con base en los instrumentos desarrollados por una entidad competente. Nuevamente, estamos entrando al tema ambiental, al tema social. Entonces, como verán, las nuevas reglamentaciones ya tienen esta parte. Empleo de materiales adecuados. Para uso de agua fría y caliente de acuerdo al reglamento. Bien. Y ahora vamos a entrar directamente a los sistemas domiciliarios de abastecimiento de agua. A ver, vamos a ver. Los sistemas domiciliarios de abastecimiento de agua tienen varias funciones. Por ejemplo, tenemos el sistema directo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué es el sistema directo. Sucede lo siguiente. Tengo mi casita. Aquí está mi casita. ¿No es cierto? Y mi agua potable va a venir directo de la red. Directo de la red. Va a venir, va a subir, va a entrar, va a poner la ducha, qué sé yo. La ducha, un lavamanitos. Aquí, por aquí, puede colocar un inodoro, qué sé yo. ¿No es cierto? El lavamanos, la ducha aquí. Pero es directo. Y aquí está el medidor de agua. ¿No es cierto? Y el sistema va directo. Este es el sistema directo. Directamente de la red. Aquí está la red pública. ¿Ya? La red pública entra directamente a tu casa a través del medidor de agua. Entonces, ahí va a entrar directriz a través del medidor de agua. Y entra, entonces, a distribuir agua en tu casa. ¿Cuándo es posible hacer un sistema de este tipo? Que le llamamos sistema directo. Vamos a poner aquí. Qué sé yo. Aquí, entonces, sistema. ¿Cuándo es posible esto? Primero, tengo presión de servicio. ¿No es cierto? La presión de servicio. Presión suficiente. Obviamente, si la presión no es suficiente, no va a subir al segundo piso. ¿No es cierto? A pesar de que la normativa, el reglamento 689 de agua potable, la norma 689, dice que la red, la presión dinámica mínima en ciudades metropolitanas como son Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, debe ser 13 metros de columna de agua. Bueno, no estoy muy seguro que con 13 metros de columna de agua puedas subir todito el agua. Y antes es con 13 metros de columna de agua. No sé si se podrá subir o no se podrá subir. Depende de cómo están tus artefactos sanitarios y cómo has hecho tu red interna. Por ahí no se puede subir. Por ahí sí se puede subir. 13 metros de agua te va a dar suficiente para poder subir a la ducha. Entonces, por sobre la ducha tienes que tener todavía dos metros de columna de agua. Entonces, por sobre la ducha vas a tener dos metros de columna de agua todavía. Si no tuvieses dos metros de columna de agua por sobre la ducha, estás en serios problemas. Sobre todo si vas a utilizar su Lorenzetti. Si no tienes la suficiente presión, lo que sucede es que la Lorenzetti, mucho que no la puedes regular, le abres mucho, agua fría. Le cierras hasta un punto tal, agua muy caliente. Estás entre agua fría y agua muy caliente y te estás pasteurizando básicamente. ¿No es cierto? Entonces, no vale la pena tener menos de dos metros de columna de agua de presión. Y eso sucede, en eso sucede, esas son las consecuencias cuando utilizas, por ejemplo, una ducha Lorenzetti. No vas a tener la presión suficiente. Pero no siempre, no solamente la presión, tienes que tener continuidad de servicio. Tú tienes que poder entrar a la ducha a las tres de la mañana si te da la gana. Y tiene que haber agua. Y cualquier día de la semana. Eso entonces significa que todo el día tienes que tener agua en la red de ese mapa. ¿No es cierto? Y entonces, o en la red de tu barrio. Normalmente los barrios tienen continuidad de servicio porque tienen su propio tanque de agua. Y del tanque de agua sacan para todo el día el agua. ¿No es cierto? Entonces, normalmente sucede eso. Tres. Las interrupciones. A veces el operador hace interrupciones. Entonces vamos a ver la tercera de las condiciones. Es que las interrupciones sean programadas. De servicio programadas. Tienes que tener una programación. No vaya a ser que ese mapa te corte cuando le dé la gana. Te estás duchando. Te estás jabonando, silbando ahí adentro, cantando y ¡pum! No te insabas. ¡Ulala! ¿Cuál va a ser tu reacción? Vas a botar una interjección, ¿no es cierto?, mortal que se escucha hasta la plaza principal, ¿no es cierto?, y decir, ¡tal por cual esto es de ese mapa! ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, y luego después tienes que tener al tutumazo, ¿no es cierto?, terminar de ducharse al tutumazo. Si es que todavía has guardado agua para terminar la ducha y además con agua fría, ¿no es cierto? Entonces, bueno muchachos, entonces tienes que ver qué pasa con los sistemas directos. Estos sistemas directos además van a requerir van a requerir de una válvula antirretorno. Y la válvula antirretorno previene que vaya a encontrar flujo y se contamine con agua de la red. De repente tienes contaminación, ¿no es cierto?, de la red pública. Esa contaminación en la red pública no va a entrar a tu casa. Entonces tienes que tener alguna válvula de seguridad, ¿no es cierto? Bien, luego tienes otro tipo de sistemas, que son, aquí tienes tu casita. Y en el sistema indirecto, tú puedes tener un tanque de agua. Y del tanque de agua puedes elevar con una bomba. Quizás a un tanque elevado. ¿No es cierto? Entonces tanque cisterna, y tanque elevado. Entonces tienes la posibilidad, y a partir del tanque elevado recién entonces bajas, tú ves. Aquí hay una ducha, qué sé yo, inodoro, lavamanos, todo, ¿no? Lavamanos, inodoro. Cualquier cosa puede haber aquí, puede haber una ducha, qué sé yo. Pero el sistema indirecto tiene tanques, el tanque cisterna y el tanque elevado, por ejemplo. Ese es un sistema indirecto. ¿No es cierto? Entonces hay un cierto almacenamiento, este es un sistema indirecto. en este caso tienes con dos tanques, tanque cisterna, y tanque elevado. ya tienes entonces esos sistemas. ¿Cuándo se aplican estos sistemas? Cuando no hay presión. No existe presión. presión suficiente. Después no tienes continuidad. te dan agua que se dio pasado un día, todos los días, pero determinado número de horas no más. ¿No es cierto? Todas esas cosas están ahí. ¿No es cierto? Entonces, este es un sistema indirecto. indirecto. Y este es un sistema indirecto, ¿no es cierto? Con bombero. Ya, este es un sistema indirecto, pero con bombero. Vamos a poner aquí. Vamos a aumentar ese con bombero. Es posible en algún caso que tengas otro tipo de sistema indirecto. Veamos entonces, tienes tu casita. ¿No es cierto? Y aquí tienes la red de agua. Y la red de agua entra en tu jardín, va a entrar a un tanque cisterna. y de aquí va a tener una bomba, pero además va a tener un hidroneumático. Entonces, este tiene, esto es un sistema también indirecto. con bomba. Con bomba. Caramba. e hidroneumático. e hidroneumático. Entonces, tienes el sistema indirecto que tiene además una bomba y un hidroneumático. Las condiciones son las mismas. ¿No es cierto? Aquí, la presión depende de del hidroneumático. Entonces, el hidroneumático tiene presión mínima y presión máxima. cuando llega a la presión máxima, la bomba se apaga. Cuando llega a la presión mínima, la bomba se enciende. Y necesitas un tanque cisterna. Entonces, hay una tanque cisterna. Es un sistema también indirecto. ¿No es cierto? Pero que va a tener una bomba y un hidroneumático. Por otro lado, van a existir los sistemas indirecto. Pero sin bombeo. ¿Cómo es eso? ¿Tienes tu casita? Y tienes la red. Y esto va directamente a un tanque elevado. Entonces, tienes un tanque elevado y del tanque elevado está la distribución a tu casa. duchas, qué sé yo, inodoros, lavamanos. ¿No es cierto? Inodoro, lavamanos, ducha, lavaplato, en fin, todo lo que sea. Pero este tiene de la red, de la red, pasa directamente a un tanque elevado. no es cierto. Y, por supuesto, necesitas presión. Necesitas presión para subir agua al tanque. si no, estás fregado. No es cierto. Y el tanque, el tanque tiene que abastecer un día. eso es medio fregadito, el que tenga que abastecer un día. ¿Por qué? Porque poner un tanque ahí arriba, poner un tanque ahí arriba exige que tengas, por lo menos, vigas, ¿no es cierto? O una loza. Y eso, entonces, es un gasto adicional que viene en la estructura, digamos, de tu casita. cada vez que tienes un tanque elevado sucede eso, ¿no es cierto? Si tienes un tanque elevado, por más que tengas una combinación de tanque cisterna y tanque elevado, y el tanque elevado tenga menor volumen, de todos modos, vas a necesitar una estructurita que pueda resistir la presión del tanque y del agua. Y no te olvides que el agua adentro se mueve. Por tanto, siempre es riesgoso tener un tanque ahí arriba que vaya moviéndose con el agua, ¿no es cierto? Es, si no me creen, por ejemplo, por ejemplo, la parte de deportes tiene un tanque elevado. cuando cargaron el agua al tanque elevado, el movimiento del agua ha hecho de que las columnas se empiecen a mover, empiecen a bailar, digamos, las columnas cuando se estaba llenando de agua el tanque. Entonces, inmediatamente surgió la idea de arriostrar y van a ver ustedes unos arriostes simpáticos que tiene el tanque de deportes, ¿no es cierto? Aún así, hay que tener cuidado con el movimiento de agua dentro del tanque. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las cosas que debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo agua, sistemas de agua. Muy bien. La dotación de agua. Ya que tiene sistemas, ¿no es cierto? Tendríamos que ver entonces cuánto de agua le vamos a dar. y para el consumo dice, para el cálculo del consumo diario de vivientes o edificios multifamiliales se deberá determinar en primer lugar la tasa de ocupación de los mismos. es bien interesante esto de la tasa de ocupación porque es el número de habitantes que van a estar viviendo en un determinado inmueble y en los inmuebles puedes tú tener dormitorios y en cada dormitorio tienes camas. cuando estamos en una casita o en un departamento de uso individual digamos por cada dormitorio que tengas vas a acomodar a dos personas no importa si el dormitorio también menos el dormitorio de servicio el dormitorio de servicio es para una sola persona pero todos los demás dormitorios siempre los voy a calcular con dos personas ¿ya? y la tasa de ocupación en todo caso viene por edificios comercios determina la norma ¿no es cierto? y esta tabla por ejemplo te dice cómo es la tasa de ocupación en oficinas una persona por cada seis metros cuadrados en los bancos una persona por cinco metros cuadrados vamos a ver cómo tendríamos que tener nosotros en la universidad locales comerciales museos bibliotecas bibliotecas puede ser ¿no? center hotel restaurant supermercados teatro sin auditores aquí estamos auditorio una silla cada 0.70 metros cuadrados ¿será que tenemos eso? una silla por 0.7 metros cuadrados nosotros nosotros tenemos aulas digamos de cuántos metros por cuántos metros de ancho cuánto será de largo cuánto será entonces tú tienes que ver esa es la tasa de ocupación y entonces vas a tener el número de estudiantes que puede ocupar una sala ¿ya? y entonces a ese número de estudiantes que puede ocupar una sala le vas asignar una dotación y la dotación que nosotros vamos a asignar es la dotación per cápita aquí la per cápita y es el consumo medio asignado a cada habitante o usuario del inmueble eso nada más y tiene que satisfacer en realidad todas tus necesidades ¿no es cierto? eso puede ser que la entidad competente te dé ¿no es cierto? en Cochabamba tenemos CEMAPA ¿no es cierto? pero también tenemos reglamentos ¿ya? y en todo caso tenemos la tabla 1.2 que es esta tabla del reglamento entonces la tabla 1.2 para los valles nos dice que en la región metropolitana vamos a emplear de 80 a 120 litros por habitante por día creo que nosotros inclusive aplicamos hasta 140 litros por habitante por día pero en consumo no en dotación ¿ya? porque la dotación se implanta y hasta que llegue a tu casa va a perder en la red siempre hay que distinguir consumo con dotación la norma no está distinguiendo eso entonces me está dando 120 máximo entonces en planta voy a tener como digamos 20% de pérdida 2x242 2x2 20 litros de pérdida 100 litros voy a tener que ¿no es cierto? me va a llegar 100 litros y voy a tener que producir 120 acá bien en consumos públicos locales servicios todo ¿no es cierto? deben tomar relación con la tabla 1.3 esta es la tabla 1.3 y con esto vamos a emplear y vamos a volver el momento en que estemos haciendo la edificación cuando estemos haciendo edificios vamos a volver a esto para saber cuánto es por ejemplo en los auditorios habíamos dicho ¿no? vamos a salas de espectáculos 25 litros por butaca claro si nosotros podemos decir que en la universidad voy a tener 0.70 metros cuadrados por cada habitante entonces voy a poner una butaca por cada ñato que está pasando clases y a esto le voy a poner 25 litros por cada uno de ellos ¿no es cierto? entonces bueno tienen que ver primero la tasa de ocupación y después voy a tener que ver la dotación entonces son dos cosas que vienen casaditos ¿no es cierto? la dotación y la tasa de ocupación y la dotación entonces la dotación para consumo industrial es muy aparte depende si por ejemplo estuvieras tratando el agua de la cervecería el agua es parte del consumo ¿no es cierto? es parte del producto por lo tanto el consumo es bastante grande pero puede ser que solamente necesites agua de lavado entonces el consumo va a ser más pequeño en piscinas debes tomar la recirculación de agua ¿no es cierto? no todo el tiempo vas a llenar la piscina llenarás una vez cada tres o cuatro meses ¿no es cierto? y después vas a recircular riego es otra cosa que tenemos en mi casita en mi casita tenemos riego en riego voy a poner 20 litros por metro cuadrado por día con áreas verdes menores a los 200 metros cuadrados si ustedes van a fijar entonces su dibujito su mapita su plano van a ver que rara vez muy rara vez van a tener jardines mayores a 200 metros cuadrados en realidad mi casa va a ser de 200 metros cuadrados de 200 250 metros cuadrados si la miro de arriba ¿ya? entonces tiene que ver eso ¿no es cierto? en otro caso si es mayor a 200 metros cuadrados ya tengo que hacer un estudio más aplicado muy bien señores hasta ahí el día de hoy ¿sí? entonces ¿alguna pregunta? las adicionales nos vamos a ver el día sábado por favor hasta el sábado ¿se ha visto alguna vez que de un tanque elevado se utilice un sistema de bombeo? en edificios hay cuando llevas cuando llevas hasta arriba a los tanques allá arriba puedes tener tanque el piso inmediatamente inferior al tanque elevado no tiene presión entonces ese piso inmediatamente inferior al tanque elevado tiene que tener un sistema adicional de bombeo solamente para ese piso o quizás para ese y el siguiente piso hacia abajo más entonces hay un bombeo adicional cuando tienes en un edificio un tanque tanque elevado ¿ya? pero en casitas no 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 he visto nunca que haya un bombeo de un hacia un tanque elevado sin tanque cisterna pues eso está prohibido ¿no es cierto? porque le estarías poniendo una bomba a la red y eso está completamente prohibido